Bienvenidos a Solo Ofertas Digital. Qué placer tener oportunidad de saludar a todos y cada uno de ustedes porque el día de hoy vamos a conocer solo las mejores ofertas. Mi nombre es Karina Hernández y los quiero invitar a que me acompañen a este recorrido porque si ustedes tienen un producto que vender, si ustedes tienen un producto que comprar, pero sobre todo que sea de solo ofertas, este es el lugar indicado. ¿Me acompaño? ¿Te gustaría vivir toda una fantasía? En Vista Playa de Oro puedes tener esa experiencia a tu alcance. Obtén hasta el 25% de descuento y disfruta del club de juegos, actividades, shows nocturnos, restaurantes y mucho más. Cambia tu mundo. Tréboles Residencial trae para ti bonos y promociones exclusivas por el lanzamiento de nuestra nueva etapa. Tu próximo hogar con amenidades, módulo cultural y mucho más. Visítanos y convéncete de una vez. Hola, ¿qué tal? Hablemos de música y mira que aprovechando la cachucha del 55 aniversario de mi compadre Alex Lora y el Tri, que por cierto tiene un dragón porque has de saber que Alex Lora nació en 1952, el año del dragón. Yo soy del año del dragón de madera del 64 y así sucesivamente. Tengo un hijo, César, que le mando un abrazo, que es del 2000. Ese es el dragón de metal. Pero ¿sabes qué? Hablarte de dragones y música es fácil. Porque precisamente Alex Lora y el Tri tienen una canción que se llama El dragón. ¿Pero a qué dragón se refiere? No porque sea una mitología mexicana, una leyenda, sino a los traga fuego, los hombres que están en las calles y hacen aventando fuego para pedir unas monedas para subsistir porque realmente a la vida no les ha sido fácil. Ese es un dragón. El otro dragón es el de Funko. Mis queridos amigos zapatillos, este grupazazo de rock y funk, ahí con el tibu a todo lo que da, Funko también tiene un dragón. Pero también Caifanes tiene una canción llamada El año del dragón. O sea que los dragones como parte de la mitología siempre han estado presentes. No puedes dejar de escuchar tantas y tantas canciones que nos hablen de leyendas. Como por ejemplo ahora se avecina ya el Halloween, las fiestas de disfraces y los héroes mitológicos no pueden faltar, como por ejemplo la sirena. Y al hablarte de sirenas tengo que hablarte de, obviamente, de Rigo Tobar, que tuvo un sirenito. Bueno, o una sirenita. Más bien se enamoró de una sirenita y tuvo un sirenito. ¿O cómo está la cosa? No lo sé. Pero aporto atención, musicalísimas, gracias. Del pueblo y para el pueblo. ¿Qué creen? Todo tipo de ventanería y puertas de aluminio. Lo que se les ofrezca. Persianas, alfombras, domos, piso laminado, lo que sea. De verdad, lo que necesiten de puertas o ventanas. Nosotros somos lo que ustedes están necesitando. Del pueblo para el pueblo. En Cerca Ciclón somos fabricantes de abrazaderas y accesorios para cercas e invernaderos. Realizamos cercas electrificadas, cerca de Maya Ciclón y cerca Reja Cero. Contáctanos, nosotros vamos hacia tu hogar. Visítanos y conoce la casa de tus sueños. En Alta California tenemos todo lo que estabas buscando. Contamos con beneficios para ti. Consulta las bases y no esperes más para hacer de tu sueño una realidad. No necesitas viajar a Canadá para conocer un bosque de maple. En Talpa de Allende encontrarás un lugar único, cuya formación data de hace 23 millones de años. Aunque puedes visitarlo en cualquier época del año, el otoño es la temporada ideal para disfrutar del paisaje de colores cálidos. A pesar de ser ancestral, fue descubierto en el año 2000 y en el 2016 fue declarado Área Natural Protegida. Su nombre oficial es Parque Estatal Bosque de Arce y está ubicado a unos 16 kilómetros de la cabecera municipal de Talpa de Allende. Así que ya sabes que no es necesario ir a Canadá para conocer este lugar único en Jalisco, con árboles de arce, de donde se extrae el maple. Como la zona es fría y húmeda, también se recomienda llevar un suéter o alguna prenda abrigadora, especialmente si irás con niños. El día de hoy estoy en la sala de mis sueños, así como ustedes lo han visto y lo están escuchando. El día de hoy me da gusto saludar a Diego, estamos en Liz Muebles, en la sala de exhibición y de verdad yo quiero todo el día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Muy bonito, Karina. Con el gusto de saludarte, gracias por recibirnos en tu casa. Qué bonita colección de muebles. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con todos ustedes y vengan a visitarnos. Estamos festejando casi 60 años en el gusto de todos los tapatíos y no nada más de Guadalajara, sino de toda la gente que viene, le gusta, ve por internet y le manda los muebles. Así es, invitar a todos los que nos están viendo a que vengan a la sala de exhibición. Hay unas ofertas increíbles, Karina, y hasta precios mejor que en Expo. Acabo de decir la palabra correcta, solo ofertas, aquí en Liz Muebles, porque todos los fines de semana vamos a tener una cantidad de productos, especialmente para ustedes que están buscando una sala, un sillón, un tapete, lo que sea. En Liz Muebles, ¿cuántos fines de semana, Diego? Vamos a tener dos fines de semana en octubre para que vengan a visitarnos, los vamos a estar publicando desde el periódico y aquí ahorita en la entrevista les van a salir las fechas y los horarios especiales del sábado antes del buen fin. Unas ofertas increíbles. Y además hay que renovar, acuérdense, hay que mover energías en la casa y qué mejor que sea con Liz Muebles, de todo tipo de productos. Así es, tenemos desde sofá, sofá cama, reclinables, sillones ocasionales, de todas las colecciones y de todos los colores. Así es que prepárense porque ya viene otoño, invierno y se trata de renovarse. Y si es en Liz Muebles, qué mejor, ¿dónde encontrarán el mueble de sus sueños? ¿Dónde los buscamos? ¿En redes? En redes sociales estamos como arroba muebles Liz, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook y en nuestro canal de YouTube también para que vean diferentes productos, tendencias y colecciones que hemos armado para todos ustedes. Qué maravilla, felicidades por los primeros 60 años. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos en Liz Muebles, no se les olvide, vengan aquí a esta sala de exhibición, no se van a arrepentir. Recuerden que el día de hoy estamos en Solo Ofertas Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Jacob Macías, chef ejecutivo de Hotel Presidente Intercontinental. Hoy vamos a preparar unas crepas Souset, es una salsa muy clásica hecha a base de naranja. Vamos a necesitar una sartén caliente, vamos a añadir azúcar mascabado, son tres cucharaditas de azúcar mascabado. Vamos a calentar hasta que se empiece a formar un caramelo. Una vez que tenemos nuestro caramelo listo, vamos a añadir mantequilla. Vamos a añadir también jugo de naranja. Y dejamos hervir la salsa. Vamos a añadir también un poco de cáscara de naranja. Bajamos un poco el fuego y vamos a añadir las crepas. Vamos a ponerlas aquí en la salsa para que agarren todo el sabor. Vamos a añadir un poco más de sabor y de aroma con un poco de licor de naranja o Grand Marnier. Para emplatar nuestras crepas vamos a colocar en un plato una tras otra. Colocamos la salsa, un poco de frutos rojos. Y un poco de helado de vainilla. Y así quedan las crepas su set. En Maxi Stires contamos con nuevas llantas con descuentos especiales. Promociones de la semana. Tu pago puede ser de seis meses sin intereses. ¡Contáctanos! En Suplast tenemos los calentadores solares en promoción solo para ti. Llévate el de 10 tubos en tan solo $3,472 pesos o el de 12 tubos por $3,634. Ambos con una garantía de 5 años. ¡Te esperamos! El Santuario de la Virgen de la Corona es una de las más famosas y antiguas iglesias del norte de Italia. El lugar de culto está construido aferrándose a las rocas que lo rodean como si estuviera esculpido en las propias paredes de la ladera escarpada del Monte Baldo, a unos 774 metros sobre el valle. Este santuario fue construido en el año 1530 y se puede acceder a ella a través de una escalera o un túnel excavado en la ladera de la montaña. Aproximadamente 100.000 personas frecuentan este lugar cada año quedando maravillados por su ubicación y por el paisaje. Aprovecha lo supercombo que Bar Kitchen tiene para ti. Llévate una parrilla más campana a solo $7,700 pesos o un horno eléctrico por $1,889 pesos. ¡Te esperamos en alguna de nuestras sucursales! Adiós a los molestos lentes. Cirugía elastic a $8,700 pesos y cirugía de cataratas a $14,900 por ojo. Esto con tecnología alemana de punta. Es momento de ver con Dr. Granados. Es uno de los tesoros del centro del país más desconocidos. Se trata de la pirámide de El Cerrito, un antiguo centro ceremonial que destaca por su conservación y por el gran edificio colonial que posee en su cima. Se encuentra ubicada en el municipio de Corregidora, en Querétaro, a 7 kilómetros de la capital del estado. Su basamento piramidal alcanza los 40 metros de altura, dimensión semejante a la de la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Durante mucho tiempo, este sitio arqueológico permaneció abandonado. Las cuatro caras de sus paredes estaban llenas de maleza y arbusto. A partir de 2019, Elina ha avanzado en el proceso de su conservación y actualmente se protege en las estructuras para evitar su erosión. En BCS Domos tenemos una promoción solo para ti, el policarbonato a 154 pesos al metro cuadrado. Asimismo, realizamos venta en mayoreo y menudeo. Contáctanos, BCS Domos. Para todas las personas que deseen estrenar su calentador solar, les tengo una gran noticia. Les tengo un calentador solar ya instalado por tan solo 6 mil pesos. ¿Cómo? Sí, 6 mil pesos y además con 5 años de garantía. ¿Pero dónde? Por supuesto, en Solares GDL. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Solo Ofertas Digital. Recuerden que a partir de este fin de semana, en los principales cruceros de la zona metropolitana de Guadalajara, van a encontrar el periódico de manera presencial. Unas guapas edecanes se los van a entregar para que ustedes puedan disfrutarlo en su casa, con la tranquilidad en su trabajo, puedan checar todas las ofertas. Y recuerden que también tenemos Solo Empleos. Así es que, gracias por habernos acompañado en la emisión digital. No se les olvide darle like, compartirlo y sobre todo disfrutar solo de las mejores ofertas. Mi nombre es Karina Hernández y les deseo que tengan un excelente día.